Compañeros, muy buenas tardes y 29 fueron las modificaciones que se dieron entre los aspirantes a los próximos comicios electorales, pues durante esta semana 26 candidatos al Consejo y tres listas a la Asamblea fueron modificadas. Dato curioso, continúa la lista cerrada en el Partido Liberal para la Asamblea de Santander. Según el calendario electoral, las modificaciones de lista se podrían realizar del 27 al 31 de julio. Entre las causales de modificación de lista se encuentra la renuncia por voluntad propia del candidato, no aceptar la postulación o el aval del partido. En este momento tenemos 26 candidatos al Consejo en el departamento que presentaron sus modificaciones, por las cuales 17 fueron por no aceptación, cinco fueron por renuncia de dichos candidatos al Consejo en las diferentes listas y el resto fueron por motivos de fuerza mayor, salud, porque de pronto no podían dedicar su tema a esta campaña electoral. Frente al tema de publicidad política y propaganda electoral, la Registraduría señala que las fechas ya están establecidas. Existen prácticamente tres aspectos en la propaganda electoral. A partir del 25 de julio, ya se habilitó, o sea, tres meses antes, se habilitó la propaganda electoral en sitios fijos o móviles, o sea, cualquier tipo de propaganda de los candidatos, ya sea en vallas, publicidad móvil o publicidad impresa. A partir del 28 de julio ya se habilita la propaganda electoral en medios de comunicación, utilizando el espacio electromagnético. Los listados serán reportados con las modificaciones a los entes de control, quienes iniciarán el cruce de información para verificar si existe algún tipo de inhabilidad. Y hasta las seis de la tarde tendrán los partidos políticos y grupos significativos para hacer las modificaciones de las listas que serán y buscarán un lugar en los próximos comicios electorales. Esta es toda la información con la cámara de William Cáceres, Paula Romero, Oriente Noticias.